El radicalismo se ha caracterizado estos últimos tiempos y ahora más que nunca con un muy buen trabajo territorial, de hecho tenemos 8 gobernadores muy competitivos primeros en las encuestas, muchos candidatos intendentes y actualmente intendencia es muy importante en todo el país pero a nivel nacional no terminábamos de completar la posibilidad de generar una alternativa en la Argentina y ahí enganchamos más allá de los radicales con la expectativa que generó esto en la Argentina la verdad que ha sido el hecho político de ingeniería política más importante de los últimos tiempos ¿Los tres votos de Mar del Plata acompañaron la posición de Ernesto Sanz? Sí, los tres votos, Vilma Baragiola, Daniel Cax y en este caso yo acompañamos en el mismo sentido la posibilidad de un acuerdo amplio que no está cerrado, que es probable que sea más amplio pero los pasos se dan de a uno, es muy importante haber generado una expectativa una alternativa en la Argentina que garantice más república, división de poderes, institucionalidad y un acuerdo programático más allá de las candidaturas de Ernesto, de Mauricio, de Lilita más allá de eso un acuerdo programático en puntos fundamentales para la Argentina que viene ¿Cómo se va a reflejar este acuerdo en las PASO? Nosotros obviamente vamos a tener una lista radical suponemos que el PRO va a tener lo suyo y la coalición cívica después veremos si esto se mueve, se sintetiza, se suma esperemos que también vengan otros sectores de la vida política argentina que estén dispuestos a respetar las reglas de juego con respecto a la institucionalidad y con respecto a ciertas pautas económicas que me parece que hay que empezar a retocar Los sectores hoy en la Argentina son independientes la amplia mayoría, más allá de la ideología que podamos tener a quienes estamos en política y decían, júntense, muéstren otra cosa diferente sean capaces de construir, sobre todo a un gobierno que ha decidido la confrontación es su metodología, yo ni siquiera la critico no es la que pretendo yo para la Argentina que viene quien también se refirió a este acuerdo